de Pigmenio, buenos días. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Platícanos más sobre el Congreso Popular, lo que va a tener lugar mañana ya en el Monumento a la Revolución, ¿y cuál es el sentido, el fin de este Congreso que anuncia también organización de una resistencia cívica pacífica, Pigmenio? Bueno, esto surge a partir del 20 de diciembre cuando muchos de los convocantes a este Congreso decidimos salir a la calle para protestar contra la promulgación de la reforma energética que consideramos una traición al pueblo de México. Consideramos además que la mal llamada transición democrática no es tal y que el pueblo de México vive oscuros momentos y que es preciso organizar desde la ciudadanía acciones de resistencia y decidimos que este 5 de febrero aniversario de la promulgación de la Constitución. Una de estas acciones debía ser la instalación de un Congreso Popular a vida cuenta de que las instituciones y la clase política creemos y estamos convencidos que nosotros han traicionado al pueblo de México. El propósito de sesionar mañana con ciudadanas y ciudadanas que se registraron en una página de internet para participar en esta acción es establecer un plan de resistencia, es convocar también acciones que conduzcan al juicio político de Enrique Peña Nieto por traición a la patria de Felipe Calderón y en fin una manera de decirle al país que estamos vivos que estamos despiertos que estamos decididos a recuperar un país más justo más libre más democrático. Bueno, mañana se instala y cómo seguirían cómo seguiría funcionando cómo seguiría operando este Congreso Popular. Precisamente de eso se trata mañana que escuchemos las propuestas que se organice un debate y que se establezca una ruta de acciones que nos lleven a un movimiento ciudadano creciente con cara al 18 de marzo de este año donde se celebra el aniversario de la expropiación petrolera. Nosotros pensamos que no debemos dejar pasar fechas históricas importantes de este país para dar la cara para plantarnos frente al régimen y para decirle que las cosas no son necesarias como él las plantea. Bueno, dice también en uno de los puntos de esta convocatoria del boletín que han emitido que el Congreso Popular es totalmente independiente de cualquier gobierno, partido o grupo empresarial. En efecto, ahí ya vemos de todo. Yo estoy con López Obrador, no milito en Morena, he votado por él, pero estoy con los movimientos ciudadanos como he estado con la guardería ABC, como he marchado junto a Javier Sicilia y como seguiré marchando con cualquier causa justa en este país que por desgracia sobra las causas justas no atendidas por el régimen. Y esta es una iniciativa que ha surgido de ciudadanos que tienen compromisos o relaciones con organizaciones y otros que no la tienen en absoluto. Han nacido de la academia, de la comunidad artística, de ciudadanas y ciudadanos independientes que independientemente también de otras expresiones en las cuales puedan participar han decidido darle espacio a este tipo de participación. El día 20 de diciembre marchamos sin ninguna bandera política y hoy estamos en lo mismo. Bueno, y dices que por lo mismo al ser independientes de cualquier gobierno, partido, grupo empresarial, pues van a tener que ser autosustentables, van a tener que generarse recursos y para ello están poniendo una cuenta bancaria. Así estamos haciéndoles, tratando de que la gente nos apoye. ¿Para qué? Pues para unas camisetas de organización para montar su nido y para montar una carta para poder sesionar. Y eso lo estamos haciendo así. entonces la gente ha dado sus donativos, todos los firmantes, los convocantes hemos dado un donativo mayor y estamos pues tratando de encontrar la manera de resolver y operar con absoluta austeridad y eficiencia. De eso se trata. Bueno, tienen una página en internet, ahí está la cuenta bancaria, el número de la cuenta para hacer esos depósitos. ¿Tienen cuenta? ¿Ya tienen una página? Sí, está la página de congresopopular.org y están todos los y está la cuenta de Twitter arroba congres guión bajo popular y en esas en esa cuenta de Twitter es por donde nos estamos moviendo. Todo esto es una acción orquestada a través de las redes sociales y cuyo coordinador central es John Acción. Bueno, entonces mañana mañana a las 10 en Monumento a la Revolución van a votar la iniciativa bueno, van a más bien van a reunirse van a encontrarse y ahí van a pues a definir el plan de acción de lo que será el Congreso Popular. nos vamos a ver cara a cara vamos a discutir y establecer este plan me imagino que muchas compañeras y compañeros llegarán con propuestas con planes y la idea es ser imaginativos ser audaces ser abiertos y ver cómo podemos hacer para revertir esta secuencia de traiciones que tenemos encima. Pacíficos siempre tratando de ser contundentes consistentes pero no hay otro camino la violencia solo sirve al régimen es el régimen quien se nutre de la violencia nosotros tenemos que enarbolar una bandera de acción pacífica contundente de firmeza y claridad pero siempre con las manos libres. En uno de los documentos que leí se muestran muy escépticos ya respecto de las marchas y las movilizaciones en la calle ustedes como Congreso Popular. Ha habido una discusión muy grande sobre eso yo tengo mi posición particular y habré de volver a insistir ¿Cuál es el primerio? Mi posición particular es que si difícilmente logras que la gente dé pasos más allá de salir a marchar estamos fritos este país está adormecido aletargado me parece que la marcha tiene un valor testimonial esencial nos permite ser reconocidos y reconocernos si hay el nivel de conciencia mínimo es el piso mínimo de conciencia para comenzar a organizarse ya veremos mi posición es que debemos seguir impulsando movilizaciones y yo quisiera ver al país en las calles el 18 de marzo creo que esa fecha en particular no debe quedar en blanco y que debe mostrarse a una sociedad alzada que con dignidad y firmeza y pacíficamente dice aquí estamos estamos vivos no estamos de acuerdo bueno pues lo veremos entonces mañana 10 de la mañana como debemos decir se instala se instala se instala este pues este movimiento que se hace llamar congreso popular se está hablando de o están siendo sus convocantes que son dos mil seiscientos cincuenta y dos personas las que se inscribieron y fueron aceptadas como representantes para participar en esta sesión de mañana instalación del congreso popular y bueno pues estaremos atentos vamos a ver qué suerte qué convocatoria qué acciones desarrolla el congreso popular que se instala mañana aniversario de la revolución noventa y siete de la revolución de la constitución de la promulgación de la constitución mexicana noventa y siete años ya y nos está adelantando también Epigmenio la una movilización para el dieciocho de marzo que es pues ya mero ya casi mañana dieciocho de marzo no falta nada gracias Epigmenio y bueno pues estaremos estaremos viendo cómo se instala mañana este congreso y siguiéndolo gracias por la información gracias gracias